Sí, campanitas, un sonido familiar que solo se escucha en tiempos de Navidad, pero quiero aclararles algo y sé que todos estarán de acuerdo conmigo, que la Navidad ya no se debería llamar Navidad, sino hipocresía, pero hay muchos que les faltan huevos para hablar con la verdad y decirles a sus amiguitos, a esos que le dicen befos, a sus combos, a sus jefes, dice que a sus managers, lo que en realidad piensan sobre ellos y lo que están dispuestos a hacer o lo que ya están haciendo por alcanzar la fama. Malditos los rapeos que no son de vera, que por pegarse hacen lo que sea, y que buscan tu apoyo, vienen a asesorarse, son como el mono, quieren robarme en lo que muera, nace, muera, nace, muera, nace y muera, nunca nace de uno como yo, quien de vera, no saco lo mío, y lo mío es propio, yo por pegarme, I love you, con pequeñito los miro por telescopio, yo soy gigante, yo no le copio, por allá está uno, que di que está pegado, y la mujer porque un bobo lo ha cambiado, con un DJ que me monta la de pana, pana, quien será que el cumple marihuana, yo soy la cutie, que cosa más bacana, ando vacilando todos los fines de semana, Johnny, Don Pedro, también Bucana, muchos raperitos uno verán el mañana, y eso va a pasar cuando a mí me den la gana, bailen bien, y aquel que baila gana. Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus, le regalo callamelo y un chipote chillón, llegó Santa Claus, llegó Santa Claus, les regalo callamelo para el combo y al chillón, Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus Le regalo caramelo y un chivo de chillón Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus Le regalo caramelo para el combo y al chillón Yo soy la cutie, el infantil y yo visto sencillo Sin tanto bling bling yo estoy botando brillo Aquí es hora de que jalemos el gatillo Soy el que me como a cantantes como bocadillo Esta Navidad me toca decirles Que todo lo que viven en sus casas Son fanáticos nuestros Y recuerde que todo lo que sea Esme 593 Dale play Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus Le regalo caramelo y un chivo de chillón Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus Le regalo caramelo para el combo y al chillón Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus Le regalo caramelo y un chivo de chillón Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus Le regalo caramelo para el combo y al chillón